Yo no estoy pa' enamorarme, yo no estoy pa' ilusionarme Por eso decidí vivir así, tomando y fumando la zona Aló, dime, ey Dicer, hoy día se bebe Entonces hoy día se bebe Hoy se bebe, se descontrola Si te dejan en casa, pues deja la casa sola Hoy se bebe, se descontrola Si te dejan en casa, pues deja la casa sola Dime que hoy se bebe, dime que hoy se bebe Dime que hoy se bebe, dime que hoy se bebe Vamos a romper Dime que hoy se bebe, dime que hoy se bebe Que llegue sábado para poder bailar un marroteo Que te vuelve loca Que llegue sábado para poder bailar un marroteo Que te vuelve loca Marroteo, 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 marren ... Tu canazo, fue conmigo para seguir la bellaquera la segui vo' tomando bailando en la pichaera se formó la rumba es que nadie sale Porque en el zapato y tu cuerpo lo sabe Para seguir la bellaquera La seguimos tomando bailando en la pichaera Llegue sábado para poder bailar Llegue sábado para poder bailar Llegue sábado para poder bailar Nadie le reclama, el arrico se arrebata Sale con sus amigas y perreando se desata Al otro ya me llama, le digo que eres plata Ella no es una santa y enseguida me lo mama Un bellaqueo es lo que quiere Yo soy el duro, el que prefiere Un bellaqueo es lo que quiere Yo soy el duro y como dice Tego Esto es para ustedes para que se lo gocen Llegamos a la disco después de las 12 Le zapamos champaña, botella de roce Si te preguntas dile fui a que te roce Tengo que escupar ustedes para que se lo gocen Llegamos a la disco después de las 12 Le zapamos champaña, botella de roce Si te preguntas dile fui a que te roce Hey Dicer ya tengo los tragos y las bebes Entonces hoy día se bebe, hoy se bebe Se descontrola, si te dejan en casa pues deja la casa sola Se descontrola, se descontrola, se descontrola se descontrola, se descontrola 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 se descont Y no se la inventan, así estoy soltera, así estoy casada Yo soy un perrito y yo no respeto nada Yo me voy a perder porque nana tuya fuiste Ahora tengo otra gata que en mi cama se desviste Hoy con mis pana nos fuimos tomando Hoy día se bebe que en la disco está sonando Hoy se bebe, hoy se bebe, hoy se bebe, hoy se bebe Hoy se bebe, hoy se bebe, hoy se bebe Hoy se bebe, hoy se bebe, hoy se bebe Hoy se bebe, hoy se bebe Entonces hoy día se bebe, hoy se bebe Se descontrola, si te dejan en casa pues deja la casa sola Hoy se bebe, hoy se bebe Se descontrola, si te dejan en casa pues deja la casa sola ¿Qué pasó? No te asustes Los más duros del callao fue bu 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 Este es Jay Fooder, este es el Dicer Medio Huerta, Legendary Flow Music Nosotros si que somos los reyes del perreo Ja ja ja, esto es callao El de la trancadera loca Estamos de vuelta, la universidad del perreo Que yo sigo rumbeando Como debe serlo Una vida loca Me como a quien quiero ¡Gracias!